Vale, esta rola es nuestro primer sencillo, se llama Daño Mental Ya está en la venta en iTunes, les pasaremos el link para que la descarguen Dice así Aturdido bajo la luz en la ciudad Camino sin motivo, sin destino Sus miradas penetran con facilidad Sus palabras no rompen mi tranquilidad Perdido por la ciudad, con rara y raíz aumenta A nadie le importa, nadie me puede ayudar Nada me ha llegado a lastimar Hoy me encuentro escondido, sometido La furia incontrolable no me deja en paz Continuo vacío y en la soledad Perdido por la ciudad, con grave daño mental A nadie le importa, nadie me puede ayudar Perdido por la ciudad, con grave daño mental Nadie le importa, nadie me puede ayudar Perdido por la ciudad, con grave daño mental Perdido por la ciudad, con grave daño mental Y en la soledad